Perdón. Ni en al salir de clases. ¿Qué trucos habéis usado? ¿Qué habéis hecho para adolescentear? Coca-Cola. Podría ser precioso esto de... No, es que me puse una media a la cámara y tal, pero no. Pues es que yo creo que tengo tanta suerte con la genética, o sea, no te puedo decir más. Sí es cierto que tenía como un estudio de caracterización, pero no llevábamos maquillaje, era todo muy natural. Y yo sé, una que la directora te pidió que no te depilases las cejas. Eso fue un horror. Porque yo estoy muy a favor de que la gente vaya con los pelos que quiera y tal, pero yo mis cejas... Y claro, para ella decía, es que mi adolescencia lleva unas cejas así. Y así fui yo un año hasta que grabamos. ¿Un año? Sí, hasta que me salieron todas, así que le dije al final del rodaje, ¿está todo? ¿Seguro, Carlota? Porque me voy a depilar, o sea, tú eras... Esto se va ya mañana. Así que sí, sí, fue tremendo ver. De repente, sí, un poco adolescente, con esta cosa rara que te pasa. A medio crecer. Sí, sí, una cosa extrañísima. Los pelos de las cejas son muy caprichosos. Sí. Yo estoy en una época muy loca. Hay uno de repente... Sí, sí, pero a mí me crece... La cosa es muy rara. A mí me crece uno muy largo por la noche. A mí también. Uno muy largo por la noche. Yo me acuesto, me lavo la cara, todo bien, y por la mañana hace uno... Sí, pero a mí también. Pero cuánto... Pero bueno, a mí también. El pivote de gamba. No puede ser que crezca tanto por la noche. Estoy seguro que una cámara podría ver cómo crece. Ponte una cámara y luego que veas como el crecimiento, así como cuando pones con una planta a moverse. No, es lo que me falta, ponerme un vídeo también por la noche. Me odio. Pero que... Hablando de...